Amigo Mati, nos vamos para Mercedes, con cosita de papi eh Y yo le doy, para vos Meli Yo estoy cansada, ya no me quiere, ya no le importa que tarde llegue Y cuando llego revise el bolso, y siempre tiene alguna duda Y me pregunta por qué el retraso, y yo le digo, y yo le digo Cosita de papi, mi niña bonita, yo no te engaño, jamás lo haría Cosita de papi, mi niña bonita, mi pechidache, mi porquería Cosita de papi, mi niña bonita, tú eres mi mundo, tú eres mi vida Cosita de papi, mi niña bonita, ay no te vayas, me moriría Ya con sus celos me está cansando, siento un buen ensayo, me pon horario Y si me escapo con mis amigos, una semana no habla conmigo Que ella supiera cuánto le quiero, que por sus besos me desespero Cosita de papi, mi niña bonita, no te engaño, jamás lo haría Cosita de papi, mi niña bonita, mi pechidache, mi porquería Cosita de papi, mi niña bonita, tú eres mi mundo, tú eres mi vida Cosita de papi, mi niña bonita, ay no te alejes, me moriría Cosita de papi, mi niña bonita, ay no te alejes, me moriría